¡Que me pidas! Dios mío, Dios mío. ¿Qué soy yo en esta casa? ¿Qué soy, Dios mío? Mi propia suegra me pega delante de estas cosas. ¿Qué soy, Dios mío? ¿Con esto? ¿Qué me agarran y me dejan cuando les dé la gana? ¿Qué soy, Dios mío? ¿Qué soy, Dios mío? ¿Qué? ¿Qué soy, Dios mío? Dios mío, 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 Dios mío ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! Porque el tiempo voló y no ha dejado explicaciones Ya no más, ya no busques lo que perdiste Déjame, nunca olvides que tú te fuiste Ya no más, alguien ronda y está enamorado Y no quiero que llegue y te vea a mi lado Ya no más te hablas de que un día te quise Y que hasta me atreví a escribirme canciones Y le canté a su nombre, era el primer amor Y le canté a tu boca